Buenas tardes, mi nombre es Jorge Armando Pérez, soy de Lagos de Moreno, ella es Black Bola, trae en su sangre Bullseye, Yin Yang, próxima a trae el celo para los cachorros. Mi Facebook es igual, mi nombre es Jorge Armando Pérez Gómez y bueno pues ella es Bola. Mi número de teléfono es 47, no 74 47 04 79 65. No te escondas, ya no corras, no me tires por la espalda, somos los integrantes de la casa, cuidando bien el cerco para que no haya menos.